Y esto es IcorteV, las mejores entrevistas de todo YouTube, esperando un domingo para ver que sube, no le importan los likes que un vídeo sube. Bueno, bienvenidos otro día más. Estamos hoy con Andrés Unzué. Andrés, encantado de conocerte, tío. Chao, un placer. En primer lugar, preséntate un poco, para la gente que no te conoce. Bueno, pues bueno, yo soy Andrés Unzué, tengo 21 años, entreno desde los 9 en el gimnasio de Cancú, he sido tres veces, tres años seguidos campeón de España. En 2017 fui bronce mundial de Huaco en Budapest. Y nada, no hay nada más que decir tampoco. ¿Cómo decidiste empezar? Nos dices que empezaste con nueve añitos. ¿Cómo decidiste? ¿O por qué? Pues bueno, a mis padres siempre les ha funcionado, les ha gustado siempre el karate. Siempre han sido karatekas. Y nada, mi mamá siempre me llevaba las ganas de la mitad una y así. Y la verdad es que desde chiqui me ha llamado la atención esto del kickboxing. Y ya llegó un año que no sabía muy bien lo que hacer. Siempre he sido súper deportista. Hacía atletismo, hacía pelota, hacía fútbol. Fue un año que no sabía muy bien lo que hacer. Y me dijeron mis padres, ¿no quieres probar kickboxing? Porque ellos entrenaban, veían las clases de kickboxing, les gustaba. Y les dije, venga, vale. Yo sabía que era algo relacionado con el boxeo, que también siempre me ha gustado. Dime por probar. Y probéis y desde el principio me acogieron súper bien en el gimnasio. Siempre ha habido un ambiente de mucho compañerismo en el cancú. Siempre he tratado súper bien. Y hasta ahora que tengo 21 años. Como decía, ¿cuál es tu rutina de entrenamiento? ¿Qué sueles hacer? ¿Cómo entrenas? Vale. Pues yo intento dividir la semana de manera que pueda entrenar en todos los aspectos, ¿no? Entreno más cardio, hay días que entreno la fuerza, luego hay días que entreno el sparring, también hay días que entreno técnica, solo técnica. Pero intento hacer un poco de todo. Bueno, al final en este deporte si algo tienes que ser muy completo y tienes que estar muy preparado para la pelea en todos los aspectos. Entonces, pues yo, por ejemplo, lunes y miércoles suelo hacer físico por mi parte. O sea, yo por mi cuenta. Martes y jueves hago técnica con la burquiza. Los viernes solemos hacer sparring y el sábado por la mañana suelo hacer físico también. Suelo hacer fuerza. Y ya el domingo descanso. Bueno, una pregunta que tengo yo, que también le hice a David Soria. Que muchas veces pregunto, a ver, porque te llaman con tal mote o con tal y le llamaban infierno y cosa que no sabía ni por qué era. Y en tu caso me pasa un poco parecido. ¿Por qué te llaman Egurre? ¿Egurre? Pues desde que empecé a pelear siempre desde la hora me gritaba, Egurre, Andrés, Egurre. Y al final también Egurre significa, venga, leña al fuego, vamos. Y yo es un poco lo que me toca con el peleón. El no rendirme, el tirar siempre para adelante, el no dudar. Y es un poco lo que transmite. Al final me empezó José a llamar así un poco en broma y, venga, Egurre, 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 venga. Y al final me lo decían tanto que se me queda así, Egurre. Y mis colegas y mi familia de todos igual. Venga, Egurre, 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 venga, pa'lante, pa'lante. Y así se ha quedado, Egurre. ¿Cómo fue tu primera toma de contacto en amateur o en las primeras peleas que hiciste? Vale. Pues, mira, yo tenía 15 años y me tocó en un invitus que igual eran 40 peleas. Yo súper nervioso y cojo, miro las listas, pum, el 40. Y además estuve esperando todo el día para pelear. Yo muerto de los nervios, o sea, que había peor en mi vida. Y coge, va, el momento que me entré a subir al ring, me subo y se sube un tío de 27 años que me pasaba 10 kilos. Y nada, yo quedé pa'lante y nada, no daban decisión ni nada. Debut profesional 2016, ¿no? Sí. Y luego, día 2017, peleaste en China, ¿puede ser? Sí, en China, sí, eso es. ¿Y qué tal es la experiencia? Pues, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Sí que, yo ese año estaba muy preparado, había hecho buenas peleas y nada, salió la oportunidad y yo le dije que sí. Y lo que pasa es que esa pelea era justo una semana después del campeonato de España. Y, joder, quería que me centras en el campeonato de España para poder ir al europeo el año siguiente. Y yo decía, José, que yo voy a las dos, si hace falta voy a las dos. Y estoy motivado y con ganas. Y, vale, vale, oye, Andrés, pues confío en ti y vamos a ver qué tal. Pero centraré en el campeonato de España. Y, claro, la pelea, pues, salí a dejarme los huevos a tope. Y para el segundo asalto ya estaba así, chavo. Vamos. Y nada, el otro también era muy bueno, boxeaba muy bien sobre todo. Me pilló una mano que, va, ya me dejó un poco tocado. Me caí al suelo, me levanté. Y a la siguiente me comí otra y ya me caí al suelo y no me noqueó ni nada. Pero ya dije, va, Andrés, no te levantes porque te vas a llevar otra. Y si no estás bien, no vas a acabar con la pelea. Eres tres veces campeón de España y bronce mundial. ¿Eso para ti qué significa ahora que lo ves ya atrás? Bueno, pues, al final del campeonato de España sí que voy todos los años. Y lo he ganado, lo he ganado bien. Lo que más valoro es la medalla de bronce del mundial, que no había estado nunca en unos mundiales. Y el primer año que voy, cojo y consigo la medalla de bronce. Y dije, hostia, pues, si he podido hacer esto el primer año, ¿por qué no voy a poder ser campeón? Pero, bueno, al final también es un campeonato en el que se te tienen que juntar muchos factores. Al final tienes que tener la suerte de que se te junten los astros, que te toque una buena liguilla, tratar muy bien físicamente y mentalmente, que los jueces no estén a favor del otro. Porque muchas veces te toca pelar con alguien del este y los jueces se ponen de su parte y es casi imposible ganar. Para ganar tienes que matarlo, como diría José. Y es muy difícil ganar, es muy difícil. Y yo ese año, pues, estaba muy bien, físicamente estaba motivado, había entrenado mucho. Había estado entrenando con los dos como unos cabrones. Y yo en el combate, pues, me veía súper bien. Va a andar después ganando, yo pensaba que iba ganando, José me decía que iba ganando. Y, total, bueno, luego estaba en la esquina también Borja. Y Borja había en la pantallica que el cabaco me iba sacando puntos, que me iba ganando él. Y luego, llegó el tercer asalto, yo pensaba que iba ganando, pero sobrado. O sea, estaba metiendo rodillas arriba y todo. Muy bien. Bien. Y los últimos 10 segundos, o sea, vos vas ganando, vas ganando. Yo también lo pensaba, porque yo estaba súper confiado en que iba ganando. Empecé a mover por el ring para que no me pintuase. Termina el combate, llego a la esquina y me dice, No jodas, ¿cómo que he perdido? Al final, cuando peleas fuera, ya sabes que puede pasar eso. Sí, sí, sí. Es complicado ganar. Siempre tienes que dar el doble que el rival, pero esto es que me hago sobre esto. Te rompiste la mano también, ¿no? Sí, me la he roto ya dos veces, sí. Y luego, bueno, perdiste el título de Europa también hace poco en Anaitasuna. Pues bien, noviembre o así, ¿no? Igual. Sí, hombre, eso es. Bueno, al final, la primera vez que disputas el europeo, ¿no? ¿Qué tal esa sensación? Al final, ganar, perder, bueno, estás ahí, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo en todo momento pensaba que iba a ganar. Había entrenado mucho y durante la pelea, mira, me comí una rodilla aquí, pero seguí tan normal. O sea, no me acepto para nada. Me abrió la barriga, me abrió el párpado también, me pido en el lado de una rodilla y aún así me levanté. Y yo estaba físicamente súper bien. Y en el cuarto asalto ya que lo empecé a ver a él más cansado, yo estaba confiado en que iba a ganar, en que le iba a pillar con una mano y le iba a noquear. Yo estaba muy, muy motivado, muy motivado, muy fuerte y tirando para adelante. O sea, cualquiera que he visto el combate te lo puede decir. Bueno, por último, una frase o una palabra que te haya marcado, que haya significado algo para ti, personal o profesional. Una frase que me gusta mucho es no limitis actitud, que sin actitud no tienes límites. A mí me gusta ponerme límites, siempre tener una buena actitud y eso es lo que te puede diferenciar un poco del resto. Puedes tener muy buenas actitudes, estar muy fuerte, tener un físico de la hostia, tener mucho fondo, ser muy inteligente. Pero si no tienes buena actitud, no vas a llegar a... yo creo que es un poco lo que te puede diferenciar del resto. Pues muy bien, Andrés. Pues nada, tío. Es que ricasco, ¿eh? Igualmente, es que ricasco. Placer y a ver si te conozco en persona, tío, cuando pase todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!